Todo relativo menos este swag Estoy volando en mi habitación Ya no hay gravedad de vida en mi sillón Veo caras de dolor en vuestros rostros Yo me voy al cosmos, tú llámame monstruo 24-7 haciendo 4-20 La vida de repente se te va al garete Es como el cáncer, el tiempo corre Hazlo por tu gente, pero hazlo a lo grande Brilla como estrellas, eterno diamante El hip hop en mi vida es como amor de madre Escribo lo que siento porque nunca es tarde Vivo todo intenso, nada que demostrarles Escupo fuego si tengo el beat Me llaman Sagan porque vivo arriba más que aquí Siempre volando, siempre soñando Quiero mucho espacio pa' mi poco tiempo One love pa' mis glos, los pocos que me quedan Aunque doy gracias a Dios Algunos me engañaron, no me pidieron perdón Ahora es demasiado tarde, voy al cosmos My home Tú pensabas que iba a casa siempre Pero vivo en el espacio gracias a mi mente Escribo letras jugando Scrabble Volver algún día como el cometa Halley Todo relativo menos este swag Todo relativo menos este swag Todo relativo menos este swag Menos este swag Menos este swag Every day blowing on some bubble Es la única manera de olvidar los problems Give money como puedas bro Pero eso no me sirve aquí donde estoy yo Living espiral como la vía láctea Fuck teorías, vamos a la práctica Amo esta movida porque es mi galaxia Voy a toda hostia buscando la esencia Burning us como anillos de Saturno Vine haciendo trucos porque ya es mi turno Estoy fuera de ese top 10 Despegando con mi blunt como Apollo 11 Como Apollo 11 Despegando con mi blunt como Apollo 11 Estoy fuera de ese top 10 ¡Gracias! Gracias por ver el video